El cupra estándolo aquí, ready, steady, go, y enciende el bong. Viernes 13 y con la fiesta hasta la cima, para tener mirador cerquita de las vistas. La virgen de la moroneta no observa, sentémonos en el picnic, la ronda de dos. El que pierda, chupito de cereza, fomelo en la cerveza, no mejor, derrama la absenta, doel té. Si me quedo sin alcohol, te hago bajar descalzo. Desmenuzado ha quedado mi trago en el suelo, oreje, esto debería ser blasfemia. 13 años de cosecha, derramados encima de una cuneta, 13 minutos de partida, 13 cartas repartidas, 13 porros circulando, 3 rayitas en la tocha. Destinos que comparto, me parto del susto de la vieja, nomida, medio tuerta, creo que ella sueltó al gato. Te ha agafado, chacho, camina por debajo la escalera, ya que estamos y comencemos la partida, chiquilla. Separa la mesa, bro, dame los dados y tu encanto, sopla bien mi mano, y bam. Este número afortunado se desploma más rápido que las alimañas en mitad de un callejón oscuro a doble mano. 13, como las marcas de mi navaja. 13, como las cicatrices que dejó una chavala demasiado cara con mucha cara. Crece, como la casa esa fantasma, más siniestra que los Adams, en pleno miércoles, aplica bien la soga, no, no toca fixie. Me chifla tu majadería. Me chifla que seas tan majareta, me contagias más locura que el propio sombrero. Lástima que su locura fuera por el veneno de su barrete, y no por el deseo de su cintura. Saca la cámara, quiero grabarlo. Que se atrapen, su curva en mi carrete. Me derrita. Tu encanto en mi mente, en una fuerte en los bajos. Caliéntame, que quiero que me haga sentir más tensión que los cables de alto voltaje que me llena de energía estática. Me quedo al escuchar, resonar el claxon llamándonos de nuevo. Con cuentos me encantila, me paría, me vuelta al cupra, me quedo en blanco, nítido, deslumbra el horizonte. Que ruja el motor, que coman asfalto, las retas lentas, que nos siguen a las siguientes fiestas, que se pierdan. Don load. Noto como a las ruedas se levantan y dejan atrás el suelo. Lo estabiliza en segundos, se nota en sus totes. La maña no se pierde, no se oxida, no se gripa. Vaya descensos. Mi mente vuela, en unas cimas coronamos esas noches de verano, chacho. No frene, apuesta el trece negro antes de que cierren el casino, primo. La suerte está echada, las apuestas cerradas, lanza la bola, deja que todo pase. Sobre la mesa encanto, que yo te cuento un cuento, pero por encargo mi arma.